Colombia, Caracol Radio, Honduras firma crédito para construir carretera que unirá Pacífico con Atlántico. El gobierno de Honduras suscribió ayer un contrato de crédito por 120 millones de dólares con dos instituciones financieras para iniciar la construcción de una carretera que unirá el Océano Pacífico con el Atlántico. Este es un gran paso para Honduras con un modelo eficiente a través de las alianzas público-privadas que se traducirá en la construcción del corredor logístico, también conocido como Canal Seco, lo que unirá a los océanos Pacífico con el Atlántico, dijo el presidente hondureño Juan Orlando Hernández tras firmar el acuerdo como testigo de honor. Según la información oficial, la financiación de la obra estará a cargo del Banco Ficosa, el Grupo Bancario Da Vivienda y la Concesionaria Vial de Honduras, COVI. Venezuela, diario El Siglo. Honduras debe combatir violencia para impulsar economía y crear empleo formal. Honduras debe fortalecer el combate contra la violencia para fomentar el crecimiento económico y atraer la inversión y, en consecuencia, generar trabajo formal, alertaron este miércoles expertos y funcionarios en Tegucigalpa. Hemos visto una serie de programas que se están estructurando, pero hay limitaciones muy concretas, como es el tema de la violencia, que desestimula la inversión privada y la economía no crece, dijo a periodistas Consuelo Vidal, representante residente del sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Lo anterior implica, según Vidal, que el país no puede generar la cantidad de empleos que necesita para reducir la pobreza y evitar la migración de hondureños a Estados Unidos. Finalmente, España, Europa Press. El Congreso de Honduras hace obligatorio saludar a la bandera y al himno con la mano en el pecho. El Congreso de Honduras ha aprobado un decreto que hace obligatorio para todos los ciudadanos saludar a la bandera y al himno del país centroamericano con la mano en el pecho, a excepción de la policía y las Fuerzas Armadas, que se rigen por su propia normativa. El decreto detalla que el saludo a la bandera y al himno debe ser con la mano extendida, con la palma hacia abajo, sobre el corazón, y establece que debe realizarse tanto en actos públicos como privados. La única excepción serán los policías y militares que, de acuerdo con sus propios reglamentos, deben saludar a la bandera y al himno con la mano derecha extendida sobre la frente. Sadi Berlioz, Televisión Nacional de Honduras.